El proyecto este es una aplicación que corre sobre el tablet, el sistema Android y está destinado a personas que tienen problemas o problemas para lo que es comunicación. Son personas con capacidades diferentes y el proyecto es una herramienta multipropósito que es un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. Es alternativo porque está destinado a personas que tienen problemas para comunicarse, problemas con el habla, por ejemplo. Básicamente es una aplicación en la cual el usuario final en base a imágenes se expresa sobre qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. La aplicación es completamente configurable, por supuesto por personal que lo asiste, asiste a la persona, el usuario final, en el cual se organiza mediante categorías, esto es higiene, alimentación, estados de ánimo, esos serían ejemplos de categoría y dentro de cada categoría acciones. Entonces la persona, el administrador que lo llamamos, la persona que configura todo el dispositivo le va cargando imágenes asociadas a las diferentes categorías y acciones. Esto está basado en herramientas que le llaman pictogramas, que originalmente son gráficos estáticos, son como cuadernos o bien tablas en las cuales están todas las imágenes y necesitan de tener la imagen estática y la persona señala, busca la imagen y la señala en esas tablas. Ya hay universalmente imágenes que están estandarizadas, entonces a la aplicación se le cargan imágenes en base a esos estándares. Lo interesante de este proyecto es que están participando tres instituciones, está la Facultad de Ingeniería de la Universidad, por supuesto, en conjunto con el Centro de Día APAP de General Pico y el Centro de Regulares Motores. En el caso del Centro de Día, donde está la persona que probó la aplicación, el usuario final, que es María Ester, bueno, inicialmente con ella, digamos, en base a ella se relevaron las necesidades y bueno, después las pruebas se hicieron concretamente en manos de María Ester. Tiene problemas para comunicarse, o sea, cuando habla no se le entiende bien, lo que sí tiene es motricidad fina y eso es algo que tiene, por supuesto, capacidad de elección y tiene motricidad fina, que eso le permite usar una tablet con una pantalla táctil y seleccionar ella, digamos, su necesidad. Pudo probarlo, digamos, logró comunicarse y bueno, detectamos que por ahí el acceso a los gráficos es una de las cuestiones que tenemos que mejorar, o sea, el modo de llegar por ahí hasta la imagen que ella quiere representar.